Bueno, Ale, ¿cómo viviste este debut? Estoy feliz. ¿Qué te voy a decir? Que no se me vea la cara. Sí, sí, estamos realmente muy emocionados, sobre todo por lo que... ¿A cuál cámara estoy mirando? A las dos, no importa. Yo, vos despreocupate. No, pero a mí siempre lo que me emociona, primero, es el trabajo de todo el... Porque esto funciona como un equipo, esto no se puede hacer de otra manera. Esto no es un personal. Entonces, sin lugar a dudas, nos apoyamos, nos acompañamos, nos entendemos, nos escuchamos mucho. Y esto, digamos, dependemos de las luces, del sonido, de la banda, de todo el ensamble y la construcción de estos vínculos que fuimos haciendo. Pero lo que sucede, una vez que nosotros hemos cocinado esto entre nosotros, mostrarlo y ver lo que sucedió con el público. Claro, ahí es la verdad, ¿no? Y no son... Había imaginado, pero no sé si tanto, no sé si tanto. Se veía emocionado en el final. Sí, veía las caras. Sí, claro. Las caras, las caras del público, cómo estaban también emocionados, cómo se divirtieron, cómo se escucharon las risas. Cada canción tuvo una ovación tremenda. Y el final, y nada, y todos parados bailando. Porque Abate, bueno, Abate ha tocado la vida de todos. Y el corazón de todos también. Entonces, bueno, acá está, eso sucede. Y nada, esto fue mutuo, ¿no? Fue una reunión entre amigos, entre amigos también con el público. Y eso fue lo que hemos recibido. Está muy bien. Me imagino cuántas veces habrás soñado un debut así, por ejemplo, ¿no? Yo primero que había soñado ser mamma mía, en el 2010, cuando se hizo en Argentina, en Buenos Aires. Sí, sí. En Argentina. Estamos en Argentina. Aunque Carlos Paz es muy diferente. Es otro país. Es otro país. Es verdad, su gente también. Estamos en la República de Córdoba. Así es. Sí, tranquilamente. No vamos a armar debate. Pero esto te decía que yo había soñado hacer mamma mía. Había audicionado. Estuve hasta último, fui una de las últimas chances de hacer este mismo personaje en aquella versión. Y no se dio en ese momento. No se dio. No me eligieron los americanos. Me caí con las ganas. Y bueno, se dio. Siempre hay revancha. Siempre hay revancha. Y de eso la mamma mía también, justamente. Seguramente. Siempre hay revancha. Siempre hay una segunda oportunidad. Siempre, si el amor fue verdadero, puede suceder. Así que mi amor, por lo visto, fue verdadero por mamma mía. Y acá estás. Porque acá está sucediendo. Así es. Bueno, querido Ale, hagamos la invitación a la gente. ¿Por qué deberían venir a ver mamma mía? Ay, por muchas cosas. Por muchas cosas. Porque mamma mía, recién lo estaba diciendo, por primera vez me escuchaba diciendo que es una experiencia. No, no. Mamma mía es una experiencia. Una experiencia de música, de una historia que interpela, que reivindica el valor de la identidad, el valor de la familia, el valor de las personas, de cómo los vínculos pueden mutar a lo largo de los años. Si el amor es verdadero, puede suceder en el momento que tenga que suceder. Entonces te va a tocar desde varios puntos de vista, con una música que te va a hacer bailar muchísimo. Porque acá vas a escuchar Dancing Queen, Bulebu, Money Money, un montón de canciones hiteras de ABBA que han tocado tu vida y tu corazón. Entonces se arma un lindo licuado en el cuerpo de las personas. De nosotros nos pasa como intérprete, así que sé que al público le pasa exactamente lo mismo. Entonces no te prives de vivir esta experiencia que la vas a sentir en el cuerpo y en el cuerpo. Gracias, Ale, y mucha mierda. Gracias.